¡Hey! Buenas a todos, aquí WillRez comentando y estoy de vuelta con un nuevo vídeo Como estáis viendo, estamos a nivel 1, nuevo prestigio, lo cual significa, como ya sabéis, que cada vez que paso el prestigio Todos los puntos que he ahorrado durante todo este proceso, pues me los guardo para poder hacer un opening de suministro Así que bueno, como vamos a ver, vamos a jugar, como estáis viendo estoy en este prestigio, que creo que es el tercero Si es el tercero, que en serio, no es ni medio normal lo que me gusta de este Seguramente, si me canso de subir prestigios, me voy a quedar en este, sin duda Pero bueno, tenemos 160 criptos, lo cual significa que vamos a poder abrir 16 suministros comunes Y esto, bueno, a lo mejor incluso me abro uno de los normales, no lo sé, perdón, de los raros Porque esto supone que al menos se va a tocar uno raro superior Pero sinceramente con los comunes también te pueden tocar cosas muy guays Y de hecho aquí es donde me han tocado las mejores, me han tocado legendarios, creo que me tocó uno épico O sea que son cosas muy guays que te pueden tocar aquí Y sin duda creo que, bueno, no me parece mal del todo probar con los suministros normales Porque al fin y al cabo puedes abrir tres por el precio de uno Así que bueno, allá vamos Por favor, el primero quiero empezar con buen pie Camuflaje para la... ¡Vamos! ¡Ay! ¿Qué arma es esta? Para la Gorgon Todavía no he utilizado ninguna metralladora ligera Pero es que me ha tocado un camuflaje legendario en la primera caja, tío O sea, ¿qué es esto? Brasa, camuflaje de brasa Y está todavía como ahí Sabéis que todos los que son legendarios Estos son animados y se pueden ver, digamos que con esta de camuflaje Se ve como una especie de movimiento Vale, siguiente, siguiente Aquí me vuelvo a ver caquita de la buena Madre mía, madre mía ¡Ojo! Hacemos los tres, los tres Bueno, me da más rabia cuando le toca solamente una pegatina o algo así Ahí sí que me toca bastante la moral Delfín adhesivo Tal, madre mía Esta sí que es muy de las buenas Si antes lo digo, si antes lo digo, vale Me da mucha rabia cuando me toca todo legendario A ver si es... ¡Ojo! Está muy guapo Muy guapo, muy guapo A ver, este es un emblema, ¿no? Oye, pues el emblema este me lo voy a poner porque... Madre mía, es el predeterminado y da toda la pena, la verdad Así que bueno, siguiente Aquí vamos a ir, voy a ir sin parar, es decir, no haber ni momento de... Madre mía, como no sabía que está tocando... Oye, está tocando como cosas muy malas, ¿no? Venga, rapidito, rapidito Aquí no quiero tonterías Otro común, otro común, no Madre mía, yo llevo como tres o cuatro seguidos que dan toda la pena, tío Por favor, dame algo bueno porque es que ya me estoy viniendo muy abajo, eh Ojo, ¿ya he visto algo que va a tocar? Madre mía, ¿en serio? ¿En serio? O sea, un camuflaje para el bazooka, que es que no me he puesto el bazooka ese en mi vida A ver... ¡Ostras! Eso está guay, material para emblemas y pintura Vale, eso es para pintar La tarjeta de visita está bien, pero son todo común, tío O sea, ¿esto qué es? Voy a abrir uno de estos porque me están tocando cosas muy malas Por favor, espero que merezca la peli y me toque algo épico ¿Común? ¿Común? ¿Qué es esto, tío? ¿Una nave espacial? ¿En serio? ¿Me estás diciendo? Nada, pues voy a abrir los normales, tío Inferno, eso está muy guay Inferno Y, oye, pues mira, me han gustado las tres cosas Eso parece como una especie de isla, en plan isla de pascua A ver... Tiki, vale, pues estos dos camuflajes me gustan un montón Los Inferno, eh, me parecen súper guay Mira, ahí no me ha gustado, fíjate ¡Ojo! ¡Ojo! Con una escopeta Vale, me ha tocado esto legendario Que se llama Intensity Si os acordáis, creo que me tocó El camuflaje legendario que tengo para la XR2 Que me tocó en el vídeo anterior Me tocó un camuflaje que... Que era igual que este, de hecho es el mismo Y tiene eso, lo tiene la animación y se ve genial Pero es escopeta todavía no lo he utilizado, así que... Debería utilizarla, de hecho Madre mía, todo común, por favor, dame algo bueno Dame algo bueno Me quedan dos Me quedan dos Le damos Le damos porque esto no puede ser Ni medio normal El hecho de que... Me pegó un lagazo ahí Que no se me abría el suministro, macho Eso es que estaba algo... ¡Vamos! ¡Uno épico! ¡Uno épico! Si es que sabía que a este suministro le costaba más por algo Luz solar y... Conflaje de transgresión Es épico Y en la Weevil Este arma apenas lo he utilizado todavía La P90 Bueno, la P90 de este Call of Duty Que es esta de aquí Y luego la cuda que la tengo de oro Pero este conflaje me mola demasiado Voy a abrir... Bueno, no, voy a abrir este Y ahora vamos a verlo porque... Quiero verlo ya Bueno, aquí me hago la caquita, ¿no? Para despedirme Algo épico No se devuelve el dinero Bueno, no pasa nada Vamos a abrir porque quiero ver como queda... Bueno, solo puedo probarlo en la cuda, claro A ver, la cuda... Aquí está Que por cierto, la tengo... Tengo la cuda al prestigio 2 Que es el máximo Y como veis puedo ponerle en contador de bajas ¿Dónde se pone? Ahí está, ¿Veis como justamente como... Donde está al lado de la mirilla? Ahí al lado se pone una especie de indicador Y eso es lo que te pone cuando tienes el prestigio 2 de arma Que puedes tener ahí el contador de muertes De bajas, vaya Entonces todas las bajas que has hecho te pone ahí 1000, 2000 ¿Ves que tengo este arma de oro? Todavía no la he probado de oro La verdad, me la saqué de oro Y no la he vuelto a utilizar Vale, luz solar es este de aquí Me mola Es como dorado Pero con algunos toques en plan... Eso, en plan de... Iba a decir como de fuego Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Eh... Hasta aquí va a quedar todo Porque como estáis viendo Eh... No sé cómo cambiar el emblema Ya lo cambiaré luego Así que claro, si os ha gustado el vídeo Agradecería que lo votaran Y decidme que más cosas os gustaría que hiciese Porque como estáis viendo Bueno, me he quedado a cero punto Así que nada Lo dicho Si os ha gustado el vídeo Me gustaría que lo votarais Y nos vemos en la próxima Un saludo a dos Y adiós